El Huila es grande por nuestra Capicultura, porque es amable Por nuestras plantas típicos Por el comercio y las nuevas oportunidades Por nuestra panela, porque cultivamos un futuro Todos los días, por toda la diversidad Porque habemos mujeres emprendedoras Que hacemos crecer el mundo En el corazón del Huila Encontramos la grandeza de su gente